Oración para comenzar el día con la bendición de Dios Gracias Dios mío por darme la bendición de tener un día más Gracias porque hoy nuevamente puedo ver lo grande que es tu creación y tu amor Hoy soy una persona feliz, afortunada y agradecida por tener una nueva oportunidad para llevar un día lleno de paz, amor y protección Y lo más importante, tu guía Señor, dame fortaleza para superar cada obstáculo que se interponga en mi camino Hazme valiente y fuerte como lo eres tú Haz que tu amor cubra toda mi vida y todos los que están a mi alrededor y en mi camino Padre Celestial, cada día que comienza yo oro para que tú me escuches y me respondas con tu gran generosidad y bondad Sé que mi alma te necesita cada día y tú me otorgas todas las bendiciones En el nombre de Jesús Amén Si esta oración fue de bendición para tu vida Compártela con tus amigos, familiares, con los miembros de tu grupo de oración y en redes sociales Y por favor, recuerda suscribirte a este canal de bendición Si tienes alguna petición por la cual quieres que oremos Escribela en los comentarios y con gusto estaremos orando por ti Que Dios te bendiga ¡Gracias! ¡Gracias!